Son las primeras palabras del rey Juan Carlos tras recibir al alta médica después de su operación de cadera. En un gesto sin precedentes y visiblemente afectado, el monarca español hizo estas declaraciones a los periodistas al salir de la habitación donde estaba hospitalizado. Reaccionaba así a la gran polémica surgida por su viaje de casa a Botsuana. Poco antes se daba a conocer el último parte médico sobre su estado de salud. Después de un postoperatorio muy satisfactorio, ha conseguido prácticamente plena autonomía para los movimientos cotidianos, por lo que hemos decidido darle el alta hospitalaria este mediodía. En las próximas semanas, su majestad continuará con las revisiones postoperatorias y el protocolo de recuperación intensiva en régimen ambulatorio. El rey Juan Carlos sufrió la fractura de la cadera como consecuencia de una caída accidental en Botsuana, país donde se encontraba para practicar la caza mayor.